transcurrió el primer año el segundo año y pues no quedábamos no nada en un familiar nos recomendó un ginecólogo me hicieron estudios y me diagnosticaron endometriosis en una etapa 3 pues me dijo que iba a ser complicado el embarazo pero que con tratamiento se podía pasó el tiempo otro año más o menos y nada una compañera nuestra hizo el tratamiento con ustedes y en una plática dijo porque no van la gente en una cita nada pierden este vayan y vean y si no los convence pues no pasa nada no ese día estábamos muy asombrados porque veíamos mucha gente entonces sería nos quedamos así de definitivamente no somos los únicos me pasan al estudio y efectivamente el doctor me dice tienes endometriosis y me dijo no es un impedimento el tratamiento que más se adecua para ustedes el in vitro aunado a eso mi marido pasa su prueba y su conteo de espermatozoides también sale bajo ok entonces ya era un problema de dos pagamos solo un intento la verdad es que teníamos mucho miedo porque dijimos que si no quedó que vamos a hacer pero peor era no intentar entonces dijimos vamos por un intento y que sea lo que Dios quiera pues nos hacen la prueba y nos dan el resultado el resultado nos pusimos a llorar de acuerdo felices o sea un llorar pero de felicidad sí la verdad es que fue una emoción tan grande la primera vez que escuchamos tu corazoncito dice aquí está algo tan pequeñito que decías este es nuestro desde el quinto mes el doctor se empezó a dar cuenta que Fer estaba ganando muy poco peso y muy poco crecimiento entonces ya las consultas eran más frecuentes 15 días luego cada ocho días había que monitorear el corazoncito estar checando que creciera que no se quedara sin líquido y si el doctor siempre dijo vamos a tratar de ganar el mayor tiempo posible que no se quedara sin líquido y no se quedara sin líquido porque el mayor tiempo dentro del vientre es mucho y fuera es poco pero va a llegar un día en el que yo les voy a decir hasta aquí y vamos a tener que sacar cuando vine a hacer a mi hija no había sentido eso que es tanta felicidad y lo más maravilloso cuando escuchas su primer llanto, tu cuerpo se te empieza a poner chinito una emoción tan grande que desde que se la llevaron y iba a ir directo a una incubadora pues no me despegué de ella el dinero no es impedimento no hay mejor alegría que tener un hijo en brazos